¡Fastidioso! No me molesta que traten de destruirme, pero... ¿Que me digan adorable? Ahora... Eso no fue... adorable. Tienes lo que estabas buscando. Ahora, dame lo que quiero. Lo subestimé. ¿Dónde dijo algo sobre que Norma tiene lo que quería? ¿Y qué quería? Es lo que me preocupa. Ahora al fin destruiré a la chica araña y como regalo, a su compañero. ¿Compañero? Una mujer se acostumbra fácilmente a tanto poder. Es indestructible. Eso parece. Pero debajo de eso, es la misma duende. Conoce sus ataques y sus trucos. ¡Ahí tienes! Electro, abre un portal a otra dimensión. Yo no soy tu esclavo. ¿Cómo dijiste? Ya me conocerás, duende. Sí, a mi hijo, cuando tú quieras. No hay de dónde colgarse. El puente Georgia a Washington. ¡Vamos! Tú distráela. Yo trataré de acabar con ella. ¿Por qué no la distraes tú y yo? No importa. Como tú digas. No importa. Sigues fallando, Norma. Bien hecho, chica araña. Puedes tener recursos tecnológicos, duende. Pero jamás vencerás a la chica araña y a su sorprendente compañero. Ya lo dije. No soy tu compañero. Es tu perdición, ¿eh? Oye, chica araña. ¡Tu perdición! ¡Chica araña! ¡No! ¡Oh, rayos! ¡Olvidé rellenar los lanzadores! ¡Te tengo! ¡No puedo creer que me salvara un chico. Nunca voy a poder superarlo. Sabes, eso ya no me molesta. Mucho. Vencimos a tu duende, pero el mío sigue suelto. Ojalá pudieras quedarte. Me vendría bien una ayuda. No necesitas ayuda. Ok, salvo por la caída del puente. Oye, es duro ser una araña, pero lo tienes bajo control. Y acabaste con el... La mujer duende. Lo hice. Y me sentí bien. Y me siento bien de saber que hay otros como yo peleando cada día. Me da fuerzas para seguir luchando. ¿También a mí? También a mí. Gracias, chica araña. Ok, duende verde. ¿A dónde me llevas, amor?